Cumbre migratoria en Guatemala. El país centroamericano albergó el martes una conferencia continental como parte de los esfuerzos para hacer frente a la migración irregular en la región. Estados Unidos advirtió que sancionará a quienes faciliten los traslados de personas indocumentadas y anunció 578 millones de dólares en ayuda para los países latinoamericanos, socios en el esfuerzo por una migración legal y ordenada. Anunciamos una política de restricción de visas para individuos que conscientemente proveen transporte a los que intentan migrar irregularmente a Estados Unidos, incluyendo con vuelos charter en Nicaragua. Ayer anunciamos restricciones de visas a ejecutivos de compañías marítimas colombianas que facilitan la migración irregular. Washington acusa al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de facilitar las visas a ciudadanos de algunos países de Asia y África que buscan llegar a Estados Unidos. De esta forma, esos migrantes evitan la peligrosa selva del Darién, fronteriza entre Colombia y Panamá. Nicaragua no asistió a esta conferencia y no suscribió la Declaración sobre Migración y Protección en la Cumbre de las Américas de 2022, pues ni siquiera fue invitada a ese encuentro. Hoy les propongo que el objetivo de facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular nos mueva a trabajar para buscar soluciones a los riesgos que la migración trae a nuestros ciudadanos y para resolver las complicaciones que traen, que pueden traer a los países de traslado o de tránsito. En 2023, más de medio millón de migrantes, principalmente venezolanos, pero también asiáticos y africanos, cruzaron el Darién, donde operan bandas criminales. Unos 2.800.000 migrantes ingresan al año a Estados Unidos de forma irregular, lo que se ha convertido en tema central para las elecciones de noviembre, en las que el presidente Joe Biden buscará la reelección frente al exmandatario Donald Trump.